Gracias, Pedro. ¿Está listo? Estoy. ¿Está listo para asumir la intendencia? Todo ordenado. Ya sé que estás comiendo los caramelos que me están comiendo del Sweet Smile y por eso no puede hablar. No, todo el gabinete armado ya. ¿Ya está el gabinete armado? Sí, sí, ya está todo. Y si no, no... Secretario de Hacienda, secretario de... Todo completo. ¿Alguna secretaría nueva para Betaneda? Una dirección. ¿Dirección nueva? Sí, que tiene que ver con la seguridad. Dirección de seguridad. ¿Seguridad? Sí, estamos pensando... Seguridad pública para Betaneda. Exactamente. ¿Es lo único que va a incorporar? Sí, por ahora sí, porque tiene que ver con la inseguridad que está habiendo y desde Avellaneda nos estamos haciéndolos distraídos. La seguridad depende de la provincia, pero la inseguridad es nuestra. Hay un proyecto lindo. ¿Cuántos minutos lleva? ¿Cuántos minutos, Diego, para que la gente pueda mirarlo? Dos minutos cincuenta, dos minutos sesenta. ¿Es un proyecto importante para Avellaneda? Importante para Avellaneda y también tiene que ver con mi infancia, Pepe, porque es el lugar donde crecí hace 40, 45 años atrás. Corríamos por esos lugares que tiene que ver con la continuación del sendero aeróbico hacia el oeste, calle 302 hacia el oeste. Hoy está muy abandonado. Es un lugar donde crecí hace 40 años. Gracias. 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 Perfecto. Gracias. 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 reconocimiento a un instrumento de desarrollo que ha ocurrido en la Argentina y que como niños que ya corríamos atrás de ese tren con la chimenea que largaba humo y la verdad que fue muy emocionante plasmarlo en este proyecto. Hemos recibido obviamente las observaciones y el trabajo de arquitectos amigos y la verdad que estamos muy contentos. Primero fue una idea mía y ahora se hizo ya carne en todo el equipo. ¿Hay otros proyectos para Avellaneda que ya se han corporizado? Nosotros decimos, Pepe, que Avellaneda es una ciudad muy conservadora. Tiene muchos miedos. Mi objetivo es sacudirla, sacudir esa cabeza del vecino de Avellaneda y decirle, hay gente que piensa diferente, que quiere hacer las cosas diferente. Nosotros creemos que en la disidencia hay un motor creativo, hay un motor de creación de ideas. No hay que limitarse solamente a que haya un grupo de gente que hace 30 años viene manejando la ciudad de Avellaneda y que solamente es el único canal que puede sacarnos. No. Yo creo cuando invité a participar a Norma, a Diego Antuña y a Sergio Samar, nunca le pregunté de qué ideología era, de dónde venían, cómo eran sus pensamientos. Cuanto más crítico, mucho mejor para mí es lo que yo pienso para esta ciudad de Avellaneda. Yo creo que tengo una teoría, Pepe, que me parece que Avellaneda está en una etapa de transición, dejar de ser pueblo para convertirnos en ciudad, pero todavía quedan resabios de ese pueblo, pensamientos de ese pueblo, que si tenemos que pensar todos iguales, todos grises. No, no. Por eso digo quiero sacudir la cabeza de la gente de Avellaneda. Es decir, también hay propuestas. Y yo, de alguna manera, en estos ocho años que llevo de concejal, fui un poco víctima de esa situación. Solamente me han aprobado uno o dos proyectos, más de eso, ¿no? Y hemos presentado con el equipo muchos proyectos, muchas ideas nuevas. Por ejemplo, que tiene que ver, algo que tiene que ver con el pavimento, bajar el costo a la mitad. Y yo no puedo entender la incapacidad de un intendente de no abrir la jugada a decir, concejal Fernández, venga, siéntese, explíqueme. Estamos atados, anclados a ordenanzas de hace 25 años atrás, la ordenanza de contribución de mejora que el vecino paga por una obra, cuando hoy es una realidad que acá una ciudad vecina como la de Malabrigo hizo en 5 años 70 cuadras de pavimento, donde el vecino compra el hormigón y la municipalidad, con recursos, mano de obra propia, le hace la obra. Entonces, muchas cosas por hacer, Pepe, muchas cosas por desarrollar en esta Avellaneda, pero sobre todo, que la gente de Avellaneda al vecino no tenga miedo, porque no somos improvisados, tenemos equipo. Yo cuando me presenté, lo primero que hice es abrir el abanico y decir quién va a ser los que me van a acompañar en el gabinete, cómo van a ser las propuestas. Está todo armado para que el 11 de diciembre, cuando asumamos la intendencia de Avellaneda, no haya miedo, no haya improvisaciones. Estamos preparados. Queremos hacerlo mejor. Pepe, no desconozco, sería un necio desconocer lo que se ha venido haciendo en estos 30 años en Avellaneda. Nosotros decimos que podemos hacerlo mejor, es construir capa sobre capa, y es lo que he hecho como concejal. Nunca he hecho una oposición por oposición misma, muy por el contrario. Siempre fue técnica, siempre fue cuestionar las cosas que veía mal, pero desde un lugar técnico, nunca desde una camiseta política. ¿Se puede estar mejor? Se puede estar mejor, vamos a estar mejor, lo creo, lo creo, y creemos en el equipo. Así que Avellaneda tiene que lograr romper esos miedos que nos llevan a la traza. En el número 16 hay que votar. Lista 44, la del musculito, Norma, Osvaldo, el senador Fede Pes, después Chumpitás a diputado y Corral a gobernador. Estamos en la lista 44. Muchas gracias Pepe, y saludo a la audiencia, y le digo que necesito, al vecino de Avellaneda necesito el voto porque vamos a transformar Avellaneda, vamos a estar mejor. Osvaldo Fernández, con la fuerza, dijo él, con la fuerza, buscá el músculo para votar esta lista de intendente.